muy buenas a todos chavales aquí maxway comentando en un nuevo vídeo con un coliseo justo vi que tocó contra borracho man y dije tenía que grabar hay una pica con el señor sacro hito de name cop desde hace bastante y nada estaba con un amigo que es un hiper que está súper me ha chetado en en doro espero que les haya gustado la nueva introducción con lo cual va acompañada de obviamente nueva intro nuevo coli y nuevas ram vaya vaya vencerita estás más fuerte que caramelo y pollo comer con la mano todo junto la ram la he montado bastante bien si llegamos a unos 30 likes hago lo que sería una nueva presentación con un montaje y todo a mí no se me está dando muy bien en coliseo porque he jugado toda mi vida con el pvm pero que se puede digamos dar un salto de lo que sería el pvm el pp como dijo un compañero del servidor en prácticamente dos segundos tiras todos tus sets de pvm pues después no sirven para mierda y ya está te creas un exo todo le afanas todo a tu compañero de de tim y nada a tocar un poquito los huevos y ya está bueno voy a comentar un poco acá la pelea el gato va de ají como pueden ver va full ají estuve con el señor starks los otros días con bueno con la bomba a decirle stars porque no quiere que le diga su nombre pero estuvimos en directo en el servidor de ruby estuvimos con nico también un saludo y nada se me dio bastante bien con el surca ya el gatito lo manejaba yo por ejemplo de suerte juego con un 398 estuvo martín ahí diciendo gonzá es tu momento y puede hacer un un épico one shot de 400 guarda one shot de 400 no no pegaba absolutamente nada ni un set o toma y no hay porque qué mierda y pues nada acabamos contra un gatito que se ve que eras de tierra no 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 recuerdo bien el elemento el yo puse iba full full fuerza y a lo violento no creo en nada y es alto que precipito ir a etc y nada borrach man es estaba antes en la alianza para los que son veteranos de ename cop y en el canal él estaba en la alianza royal se estaba en mi gremio se había salido se creó virus y nada sería como un papi mape para mis compañeros de oro entonces bueno yo tengo la pica con él y encima creo que habré jugado un pvp con él una defensa de recaudador hace mucho y la perdí de hecho su gremio es virus y tiene entre el corchete cuando se hizo la mutación de servidor queda como virus no me copo o sea borrate eso caca porque no es el insulto del cerro es algo a lo que diría samuga a lo chile 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 pero nada acá vamos a comentar un poco la pelea yo quería hacer una especie de de lo que sería el esrán que va con con un hechizo que entre más trampas pisas más y menos pegas te cuesta y nada acá yo estaba medio nervioso yo tengo lo que es un sistema nerviótico mal y me decía trata de placar al al yo pucca con con él con la ram pero la ramba 0 0 placaje igual 100 de vida o menos 100 de vida que tenga un pj se escapa no placa nada absolutamente nada tengo que mejorar el set tengo un set full tierra como dije si muestra ponemos unos 30 likes ya lo lo hago a la presentación y acá ya bueno se precipita empieza a pegar etcétera voy a explicar un poquito es sacando el tema de la pelea van a ir por dustpan o sea es como que vieron jeje hiper mago y listo es y y si la verdad puedo ser un y y si puedo ser remedar chin up o sea yo lo que por ejemplo cuando juego al pp pienso que no sé los tres que tengo en contra o los cinco que tengo en contra son cinco jefes de mazmorra y juego de un modo que siempre jugué un pvm o sea estoy currado con los sets que tengo pero porque es justamente son de pvm las nuevas zonas no las no las he dominado todavía recién empecé hace poco con f3 por mi propia cuenta porque estuve tres años sin sin loguear los que son veteranos en el canal y están suscriptos hace mucho yo había subido un vídeo que dije basta de dofus basta para mí elvin se había ido mulatito también río quien también y era como que muchos nos fuimos a league of legend le había cambiado el servidor etcétera pero nada ahora estoy jugando un poquito más creo que estaré jugando y subiendo pp y pvm contenido full porque nunca ha empezado bien en youtube y lo mismo ya llevo como cinco años en el medio por el viejo canal y nada este motivado azul sobre todas las cosas he cambiado todo ya haría un vídeo de cómo están las cosas en mi servidor criss también está por dejar de jugar que eso ya un poco como que me tiene un poco desmotivado porque si bien era el que siempre motivaba y todo para para jugar pero bueno vamos a ver qué hacemos acá vemos que dan le da borracho man a full la saco nunca falta el camión citó del barrio para cagarme el vídeo un saludo al camionero puto debe tener olor a huevo y nada está pasando justamente acaba de pasar bien este y nada acabemos que usan pega absolutamente bien acaba borracho man que quedó con mil doscientos 65 de vitalidad no sé qué se lleva crítico o qué pero bueno yo dije acá bueno me pilla y no va por el gatito para cerrar un poquito y dejarlos con música ya en el vídeo porque no quiero tampoco aburrirlos un poco el contenido del canal estoy agradecido por los suscriptores que estoy teniendo me gustaría que compartan el vídeo que hagan un poquito de spam que simplemente lo comenten si lo ven porque eso eso motiva motiva absolutamente motiva mucho motiva bastante acá bueno saben que le le hago le hago full full focus y le digo y y si es más que no no mate acá no mate mira podría haber matado con una llamilla y ahí ven van a ver que veo con la llamilla y no me llegó así que tampoco puedo llegar a matar acá tranquilamente he cometido varios fails podría haber mate encima mi gatito este pero nada como les dije es muy complicado jugar pvp para mí de la nada un saludo a furgos que se ve ahí en en el chat y nada ya que estaba bastante tocado bueno un muere vencera y le toca al gatito y no después sí que el gatito obviamente va a matar pero pero que 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 hace que hace a tenía yo tengo lo que es no no pero bien cuerpo a cuerpo tengo a distancia así que nada full y que hice ahí por un poquito a dos van estaba full full curado fulbita así que nada este bueno les vuelvo a repetir y ya con esto cierro este es que me dejo llevar un poco por la por la pelea porque la veo y también trato de estudiar esa y eso creo que es un buen motivo para crecer yo yo hablaba con con furgos de que nada que quería entrenar full pvp con estas dos razas porque a mí me va me va mejor siendo siendo damage killer en un team que siendo support que siendo posicionador que siendo eliprips a me va mejor con estas razas porque no tienen no tienen mucha mecánica bien es como que lo mismo creo que yo el yo puka pero que va a mí me me chupa un huevo lo que piensen de que si soy manco no hubo porque la o sea cada uno tiene un rol en un ataque de 5 vs 5 está el tanque el posicionador el que cura el que pega y el que drena para que puede ser hoy en día puede ser celor puede ser okra o puede ser en feca así que nada me chupa tres huevos que me opinen hoy con un gato y si a esto también un huevo este todo sanito no no me interesa esa opinión pero nada yo hay que hay que divertirse punto a mí me divierte mucho cuarto en el surcarac hay que divertirse y ya está así que nada os dejo con un poquito de musiquita en el vídeo pronto voy a traer un nuevo contenido obviamente contenido de pvm que estoy subiendo por más de que digan no sé que son contenidos que ya están pasados como por ejemplo me dice risi que no me quiere pasar en la combinación de ídolos para pasar el jalato score 200 yo no es decir cuerpo a cuerpo a distancia el muy cabrón tiene ahí la combinación de ídolos y no me la quiere pasar así que nada un saludo al gremio doredoro en la pelea ya estaba bastante controlada y nada chicos sin más que decir nos vemos en la próxima chau chau y nada y nada y nada y nada y nada y nada Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video